¿Sabe cómo vas a ganar músculo y perder grasa? Solo con caminar una hora diaria, a cualquier hora del día, una caminata continua y te acompañas de un jugo de naranja y divides la toma en tres porciones al comienzo del ejercicio, en la mitad, al finalizar te da la garantía de que no vas a perder potasio y no vas a sufrir de calambres musculares ni de dolor de cabeza